Arropa y Comedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Adrián Mercado presenta Expo Escobar 2022 Del 9 al 11 de junio en el Predio Floral Sector productivo, industrial y comercial No te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país Organiza Escobar Municipio Invita Adrián Mercado Auspicia Norlog Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Como todos los jueves acá en Ecomedios Elía Gelfi Para quienes no me conocen Les doy la bienvenida A este programa que nos dedicamos A visibilizar y compartir Todas las cuestiones que tienen que ver Con parques industriales Que son muchas porque es transversal Es una herramienta transversal De desarrollo productivo Y hoy tenemos un programa Que es parte de los especiales de mayo Donde venimos tocando el tema De seguridad en parques industriales Ya hablamos de seguridad física Hablamos de seguridad Y tecnología Y tecnología Y hoy vamos a hablar de seguridad Vinculado a lo laboral Empleos de calidad ¿Qué cambia dentro o fuera de un parque industrial? Bueno, nos hicimos varias preguntas Y bueno, Alejandro Winokur, ¿cómo estás? Hola Lía, buenas tardes Buenas tardes a la audiencia Tenías miedo que no te saludara No, no me saludaste Pero bueno, no importa No, pero estamos Mirá, por YouTube Los que nos escuchan Por supuesto No habían escuchado tu voz Un buen programa Invitados especiales Compañía especial Así es Hoy está con nosotros La presentamos Y después vamos a dialogar con ella Nuestra columnista Experta en cuestiones laborales Silvina Scarímbolo Buenas tardes y bienvenida Buenas tardes Lía, Alejandro Un gusto estar acá Sí, exacto Primera vez en el estudio Así que buenísimo Porque la vamos a poder tener Todo el programa Además este programa Que justamente lo vinculamos Con el tema laboral, empleo Es muy importante tu voz Muchas gracias por estar acá Todo el programa Gracias Bueno, arrancamos Con algún datito De breves de parque Si te parece A ver, si querés un dato Te cuento Tenemos varios breves de parque Se realizó un encuentro De industriales en La Pampa Tenemos novedades Del parque industrial de Paraná Novedades de parques industriales En Mar del Plata Obras en Mar del Plata Relacionadas a la industria En general Tenemos muchas novedades De parques industriales Breves, cuando quieras Vamos a contar alguna de todas Bien, bien Y tenemos alguna de entidades También por ahí O no tenemos de entidades Bueno, hablamos de las De breves de parques ¿Qué te parece Si contamos un poco FAPI realizó un encuentro De parques industriales En La Pampa Como dijiste Junto con la unión industrial De esta provincia Y como parte Del encuentro federal De CAME Así es ¿Qué pasó en Paraná? Perdón Y entre todos los temas Que se trataron Se trató especialmente La planificación productiva local El desarrollo sustentable La generación de empleo local Y la potencia de la sinergia Derivadas De entre todas las empresas ¿Sí? Relacionadas a los parques Así es Así es Mirá Estoy viendo la hora Vamos a meternos directamente Ahora En el tema Del programa de hoy Y después vamos a seguir Con los breves de parques Bueno Como lo anuncié Hemos estado investigando Y le hemos preguntado A muchas voces Bueno ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la opinión? Sobre las cuestiones De seguridad laboral En los parques industriales Y Si les parecía Que facilitaba El parque industrial Algunas cuestiones Como Violencia laboral Derechos De los trabajadores Cuestiones que tienen que ver Con seguridad y higiene El tema de empleo De calidad Formación Bueno Les preguntamos Y nos fueron contestando Algunas voces De parques industriales Ahora Vamos a escuchar ¿Qué nos dijo Estela Miño Que es de la agencia De desarrollo En el parque industrial De Gualeguaychú En el caso particular Del parque industrial Gualeguaychú Que dista De 6 kilómetros Aproximadamente Del centro urbano De la ciudad La forma de unión Es a través De una autovía Y en este sentido Las empresas De mayor cantidad De empleados Han contratado Su propio Medio De movilidad Que son micros Pero en su mayoría Las empresas Del parque Son pequeñas Empresas De allí Que la cantidad De empleados A veces No justifica Por los turnos Rotativos Que se pueda Disponer De un micro Por empresa En ese sentido Estamos trabajando Con ellas A través De Gualegu Que es la agencia De desarrollo En el parque industrial En proveerles Acercarlos A servicios De micro Y de automóviles Que puedan Mantener Este número Con este número Sumado De las distintas Empresas Mantener los distintos Turnos De entrada Y salida Al parque Lo que sí Lo más óptimo Es Que es a más Largo plazo Trabajar con el municipio En la construcción De bicisendas Para que puedan En distintos horarios Del día Poder trasladarse En bicicleta O en moto Que también Es un medio De transporte Saludable Pero Sin contar Con Con ese Con esa aclaración ¿No cierto? De la bicisenda Hace que Sea Un Un traslado Bastante riesgoso Y debemos Preservar Ante todo La seguridad Vial Exactamente Como ven Hay muchas Aristas Del tema De seguro Empleo seguro Y como le otorgan Los parques industriales Al trabajador Distintos grados Distintas cuestiones Que tienen que ver Con seguridad También nos fuimos Al parque Industrial De Tres Arroyos Y nos respondió Agustín Leguizamón De la Secretaría De Desarrollo Económico Del municipio Nosotros Desde el parque Industrial De Tres Arroyos En trabajo Conjunto Con lo que es La asociación De propietarios Tenemos un proyecto Que es El de Colocar Una guardia De cuidados Primarios Una salita De primeros auxilios En el medio Del parque Y al lado Como proyecto Futuro A usarle Una Una guardería Que funcionaría Para todas las Empresas Del parque Industrial En este momento No tenemos Ninguna política Que se esté Ejecutando Para lo que vos Me mencionabas Pero tenemos El proyecto De parte Del municipio Y de parte De las empresas Que conforman La asociación De propietarios También En Viedma Nos respondió Mario Macre Gerente General De El Revapi Que es El parque Industrial De Viedma En nuestro parque Industrial Conjuntamente Con el Ministerio De Trabajo De la provincia Se está Trabajando Para garantizar El cumplimiento De las normas De seguridad Y higiene Mediante Cursos Y capacitaciones Con profesionales Especializados Estas capacitaciones Son destinadas Tanto a propietarios De empresas Como A los mismos Trabajadores Estamos convencidos Que es un tema Fundamental Que muchas veces Por desconocimiento De ambas partes Se provocan accidentes Sobre todo En lo que es seguridad También Estamos Estamos Trabajando Y abordando Temas como La violencia De género Y Lo que es El trabajo Infantil Si bien En nuestro parque Industrial No existe Trabajo infantil Bueno Obviamente Nosotros También tratamos De abordar El tema Para Instalarlo En la agenda Del parque Lo que si No tenemos Lamentablemente Es guardería Para los hijos Menores De nuestros Trabajadores Esto es una Materia pendiente Que tiene Nuestro parque Industrial Sobre todo Lo estamos Charlando Para ver Si lo podemos Concretar En la futura Ampliación En la cual Estamos Trabajando También Nuestro parque Industrial Se encuentra Prácticamente Pegado A la ciudad O sea Que esto Nos está Posibilitando El acceso Rápido No solamente A nuestros Trabajadores Que lo hacen De forma Propia Sino Sino También A los Potenciales Clientes Que Permanentemente Estarían Visitando Nuestro parque Debido A que Estamos Emplazados Sobre la Ruta Provincial Número Uno Tenemos Un acceso Rápido Y eso Nos facilita Nos facilita Mucho El Tránsito Este A nuestro Parque Y así Así Escuchamos Las voces De los Referentes De parques Industriales Y bueno Silvina Nos gustaría Saber Un poco Qué propuestas Cuál es tu opinión Respecto a este Tema Y qué Propuestas Hay Siguiendo con esta Línea De la que estaban Mencionando hoy Y para poder sumar Sería interesante Y como propuesta O sea No como que Hoy esté sucediendo Pero sí como Propuestas a realizar En pos de Sacarle más Provecho A esto de estar Unidos Y unificados En una zona Geográfica ¿Por qué no Por ejemplo Que establecer Beneficios Y créditos Para que las Empresas tengan Un beneficio Para capacitar A todo lo que Tenga que ver A trabajadores Vinculado por ejemplo Con sus obligaciones Compromisos Y disciplinas Se ha perdido Mucho En relación A cuáles son Las promesas Que tienen Los trabajadores Eso que llama El empresario Silvina Es de sentido Común La puntualidad Es de sentido Común Bueno Es momento Que el empleador Salga a formar Y para eso Hablando de los parques Industriales Y de las pymes Que muchas veces Son la mayoría Las que los integran Dar beneficios Económicos Y financieros En pos De esa capacitación Paralelamente Por qué no Que los parques Industriales Tengan centros De capacitación No sólo Para capacitar A los trabajadores En cuanto a sus obligaciones Que se ha perdido Tanto la cultura Del trabajo Sino también Para capacitar Al propio empleador Para empoderarse Como líder Y relación Y director técnico De la relación laboral Como digo yo En pos de lo que Hemos hablado En este espacio Sobre el ejercicio Pleno De su facultad disciplinaria Disciplina no como castigo Sino como capacitador Y como líder Y como líder Porque cuanto más lidero En reconocimiento Empoderando a la empresa En papeles Como vos hablabas Y escuchando El silencio De los inocentes Que digo yo Que es el 95% De tu gente Elía Que es el buen empleado Y para eso Tengo que gestionar Asimismo Por qué no Podría haber beneficios Para las pymes Integrantes De un parque industrial En temas ART Si estuviese unificado Cuál sea la misma ART Que tengan todos También por qué no Podrían tener Un centro médico Que beneficia a todos Ahora no estoy hablando Del centro médico Como ART Ese es un punto Sino como el C-Servicio Para el ejercicio Del control médico Que tiene el empleador Si podemos unificar criterios En pos de lo que También se mencionó De que a veces Para la pyme Es difícil llegar A un profesional De seguridad e higiene Es difícil O es costoso Porque somos pocos Soy profesional De seguridad e higiene Profesional del centro médico Para la revisación De la salud De los trabajadores Profesional Por ejemplo De un abogado administrativo Hoy tenía un caso De una empresa Que me cerraron Vinieron a una inspección Tengo todo bien Pero todavía No puedo abrir Si yo pudiese tener Como integrante De un parque industrial Y empresario Centrados esos servicios Tendrían muchos más beneficios Económicos y financieros Pero principalmente De concientización Y sensibilización Por ejemplo También hoy lo mencionaron En todo lo que tiene que ver Con género, diversidad Y temas de acoso y violencia El tema de acoso y violencia Nosotros tenemos una ley En Argentina Ratificada de febrero De este año Exacto Que además es muy nueva Convengamos que Nosotros venimos hablando Vos en este programa Has venido hablando Pero no sé Si esto Realmente Se tiene conciencia En todas las pymes O información Son reglas nuevas Son reglas económicas nuevas Tengo que estar informado Me pase una situación De estas o no Porque además En ese tema Tengo que trabajar En prevención No solamente en reparación Porque es la forma Que habla de tu liderazgo De cómo se convive Dentro de tu organización Yo de esto Tengo que saber Y como muy bien decís Esto está desde febrero De este año Y todavía es mucho terreno El que falta por recorrer Para la concientización Y sensibilización En el tema De acoso y violencia En donde muchas veces Nuestra falsa creencia Piense que cuando hablamos De acoso y violencia En el trabajo Estamos hablando De un tema sexual Y como lamentablemente Digo por la falta De conciencia todavía El tema es mucho más abarcativos Del punto de vista legal Es mucho el terreno Que falta por recorrer Sobre la capacitación Al uno de la organización Que es el empleador También porque no Y como se mencionó Hoy se habló De unir criterios De unir esfuerzos En pos por ejemplo Sobre los traslados De los trabajadores Hacia y fuera del parque En pos de mejorar El ausentismo de todos Esa sería una forma También que considerando La logística Es otro de los De los temas A poder también contemplar Un montón de propuestas Me encanta Porque además Silvina trabaja Desde lo preventivo Con lo cual Es muy importante Está claro Que como vos bien dijiste Las pymes pequeñas No pueden solas Tal vez abarcar Todos estos aspectos Y tener toda esa contención Profesional O tal vez en el mismo tiempo Porque hasta que resuelven algo Pasa un montón de tiempo Entonces estar organizado Dentro de un parque industrial Va a facilitarle Desde el punto de vista Del empleador Y desde el punto de vista Del trabajador También Que me hubiese encantado Tener voces de trabajadores Pero esta producción Semanal No me permitió Pero la realidad Es que un programa Lo vamos a hacer Con voces De personas Que trabajan En los parques Porque realmente Cuando yo he hablado Con muchos Hay muchos beneficios Y digamos De calidad Del trabajo De cómo se sienten Contenidos De digamos Hay una comodidad En el trabajo Del parque industrial Que en otros lugares No le pasa Claro que sí Lía Vamos a hablar De lo que nos pasa A todos Como ciudadanos Hay un tema A veces De inseguridad En las calles Que todo lo que brinda La seguridad física De transitar Y compartir Un espacio común Hace que está bueno Que entre Los trabajadores De las distintas Empresas Que integran La organización Ya que compartimos Esta misma convivencia Tengamos también Beneficios en post Porque los beneficios Hay Pero podrían ser Muchos más Si trabajamos De manera integrada Sumando esfuerzos Porque la verdad Que muchas veces Le pasa a la pyme Que dice No llego a pagar Honorarios de un profesional O de algunos temas De los que mencionamos hoy No sabía Que alguien Me podía ayudar En estos temas No sabía Que yo tenía Derechos laborales Para gestionar A las personas En post de la productividad En post del beneficio Del buen empleado En post de colocar A las primes Bien posicionadas Ante un eventual Juicio laboral No sabía Que no era verdad Que todo era Derecho adquirido Para los trabajadores La verdad Que muchas veces Le pasa a la pyme Que dice Silvina Yo mismo soy El que gestiono Los recursos humanos Porque la verdad Es que no puedo Pagar un gerente De recursos humanos Pero tal vez Podría tener Vuelvo a compartir Esta idea Servicios centralizados Que nos juntamos Entre todos No tenemos por qué Ir a la división Muchas veces Digamos Esta idea Del sistema colaborativo Aún siendo empresarios En una misma mesa No tenemos por qué Ser competidores Y tenemos mucho Para compartir Con esfuerzos Que se multiplican En este caso Por compartir No solamente costos Sino también Por ir aprendiendo Entre todos Compartiendo experiencias De lo que nos va pasando Totalmente Totalmente Yo creo Yo creo que Los parques industriales Los consorcios Se están organizando Mucho más Cada vez más En ese sentido Con lo cual Bueno Nuestra audiencia Creo que va a tomar nota Y seguramente Desde Conexión Parques También les podemos Acercar todas estas propuestas Y ayudarlos A que llegue esta información Y a que reflexionen Ya en el día a día En sus reuniones De consorcio ¿Querías decirme algo? Sí Escuchándola Volviendo Y a la temática A la que nos compete A cada uno de nosotros No nos olvidemos Que desde este ámbito Nos encargamos De reforzar siempre Entre las tantas ventajas De erradicarse En un parque industrial Esto que está diciendo Este nivel de protección Este nivel de seguridad Más allá de la jurídica Y demás Les estamos Entre comillas Tirando letra A los administradores A quienes gestionan Parques industriales Sectores industriales Ey Este es parte Del valor agregado Que le podrían dar A todas las empresas Con quienes forman Ese área Ese sector Ese Una comunidad industrial No me salía la palabra Esa comunidad industrial Es parte de eso Exactamente Yo creo que se está valorando mucho Y en las últimas entrevistas Y voces que hemos tenido Lo valoran Por ejemplo Como trabajador La verdad es que Si integramos una comunidad Un espacio público Compartido Y el propio parque Establece un lugar protector Techado para nuestras motos O a mi trabajador Por estar dentro De un parque industrial Me das un beneficio A nivel seguro Para mi vehículo O mi moto En pos de estar acá adentro Porque dentro del parque A la compañía de seguros También le sirve Porque sabe que Donde ese vehículo O esa moto Está 8 horas Es dentro de un lugar seguro El propio trabajador Como decís vos Lía Podría llegar a tener beneficios Por compartir Todos esta comunidad Sí Y generalmente También hay muy bien El punto de los seguros Que vos mencionás Porque para cualquier tipo De seguro Dentro de un agrupamiento industrial Siempre la valoración Que se hace del riesgo Es mucho más beneficiosa Para cualquier seguro Así es Seguro, digamos De personas En este caso De vehículos Etcétera Así que Eso es muy Muy importante Bueno También te cuento Silvina Alejandro Lo que le preguntamos Queríamos escuchar La voz También Además de los parques Del sector de parques públicos También una voz Desde un ministerio En este caso provincial Con lo cual Hablamos con Iván Alejandro Piasic Que es el subsecretario De industria Del gobierno De Santa Fe Santa Fe Es una de las provincias Con más parques industriales Bueno Es la segunda Después de la provincia De Buenos Aires Tiene 54 parques Reconocidos Y 20 En proceso de reconocimiento Y están haciendo Una gran actividad Con los parques Le preguntamos Sobre este tema Y Nos respondió Lo siguiente Es fundamental Para el gobierno De la provincia Con una mirada Desarrollista E industrialista La formalidad La formalidad laboral Es uno de los ejes De trabajo De este gobierno Incrementar La empleabilidad Formal Privada En la provincia Entonces Para nosotros La seguridad laboral Dentro de los parques Industriales Es fundamental Es una de las líneas Principales De trabajo Del gobierno Y como Ministerio Y como Secretaría De Industria Con respecto A cuántas personas Trabajan directamente En empresas Dentro de los parques Industriales Estimamos un número De 70.000 personas Y de forma indirecta Calculamos que ese número Se eleva A más de 150.000 personas Que están trabajando En forma diaria O periódica Dentro de los parques Y áreas industriales Que tenemos En la provincia Y para Para fomentar La empleabilidad Tenemos varios programas Dentro de la Secretaría De Industria Tenemos Dos programas De fortalecimiento De De los recursos Humanos Uno es Programa de capacitación Para el mundo laboral Y el otro Es capacitación Para la mejora De la productividad Uno está orientado A capacitaciones A demanda Para Para empleados Operarios Y El otro Programa Está orientado Para capacitaciones A demanda De las empresas Para mandos medios Y demás Orientado a lo que es La parte De liderazgo Negociación Costo Gestión Y demás De las empresas También contamos Un trabajo Articulado Con el Ministerio De Trabajo En donde Tienen diferentes Programas Para Lo que es La inserción Laboral Y la capacitación De personas Que están en búsqueda De un empleo Tenemos dos programas Fuertes Para la inserción Laboral Uno Y que es El principal Y que estamos Fomentando Es Mi primer empleo Es un programa Que aporta Directamente A las empresas Un subsidio Por cada empleado Que toman Luego tenemos El programa De práctica laboral El cual Lo que realiza Es Darle un subsidio A las personas Que Están desempleadas Para que puedan Realizar prácticas laborales Dentro de la empresa Este subsidio Es El 50% De un sueldo Vital y móvil Lo que le permite Tener Una asistencia Económica Para estas personas Que están realizando Prácticas laborales Dentro de la empresa Que después Pueden ser tomadas De forma formal Y luego Tienen otro programa Que es Santa Fe Capacita Que es para dar Capacitaciones En diferentes temáticas A Desempleados Personas que están En búsqueda laboral Para fomentar Digamos La empleabilidad Entonces Tenemos alineado Un montón De De programas Y asistencia Para poder trabajar Y también Digamos Es importante Destacar Digamos El apoyo Que hace la provincia A los parques Y áreas industriales Con Asistencia No responsable Para horas De intramuro El cual Viene acoplado A A los programas De asistencia También Para horas De intramuro De nación Entonces Con todo esto Lo que quiero decir Es que estamos Trabajando muy fuerte Para el desarrollo De áreas De parques industriales En la provincia Queremos Que es el camino Por ahí Queremos el camino De ordenar Y organizar Digamos La producción Industrial En la provincia Tener más Y mejores parques Para tener Más y mejores Industria Y que eso Lleven A tener Más y mejor Trabajo Bueno Una política Bastante Activa Y que Obviamente Todas estas Herramientas Son facilitadas Porque llegan Mucho más fácil A las comunidades De empresas Que están dentro De los parques Industriales Muchas son para todos Pero la verdad Es que Es más fácil Estar informados Así que Querías comentar algo Silvina Y ya cerramos Este primer bloque Con esta misma línea ¿No? Así como recién Mencionaba El subsecretario En relación A beneficios En tema De subsidios Para el tema De contribuciones Para el empleador En tema De jóvenes También El tema De géneros ¿No? Podrían Específicamente Para las empresas Que están dentro Del parque No solamente Lo que tiene que ver Con subsidios Sino realmente En capacitación En cuestiones De género Realmente En capacitación Se está discutiendo Ahora en diputados Un proyecto Vinculado A las personas Y a una protección Especial Que le da Le daría Este proyecto De ley Ya analizado A las personas Que tienen HIV Realmente Hay muchísimo Sobre lo que Hay que concientizar En género Y diversidad Previo Previo A la gestión De las personas O sea Previo a todo tipo De contratación Pero uno quiere ser Un líder Con responsabilidad Yo tengo que estar Capacitado Sobre Qué implicancias Tiene Me accionar Qué responsabilidad Tiene Y por qué no Entonces Por estar dentro De un parque Que el propio parque Pueda capacitar Sobre eso Y también Acompañar En la implementación Y sustentabilidad De todas Estas políticas De género Diversidad Y beneficios Para las empresas Totalmente Y dentro De esa diversidad Están las personas Con discapacidad Que también Hay programas Y que a veces No se están utilizando Y es fundamental Hablamos de parques Inclusivos Bueno Es género Y es diversidad Y es diversidad Inclusión En todos Estos aspectos Así que bueno Muchas gracias Acá Cerramos este primer Bloque No se vayan Los esperamos Después de la pausa Porque tenemos Más temas De parques Industriales Y empleo Y una entrevista Especial A la presidenta De CAPE Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venimos a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos que acumulen agua Elimina agua estancada De recipientes Reemplaza con tierra o arena El agua de tus flores Tapá los tanques de agua Y cisternas Tirá y perforá llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguimos en Conexión Parques Y ahora Antes de continuar Con el tema de hoy Vamos a hablar de Pymes Y nos presenta Somos Pymes El siguiente espacio Desde el día 1 Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Buenos días Les cuento las últimas novedades Del comercio internacional De esta semana Las exportaciones de Mipymes A España Crecieron 16% En 2021 Se trata de un avance Del 16% interanual Y el 19% Respecto al 2019 De acuerdo a un informe Elaborado Por el Ministerio De Desarrollo Productivo El monto alcanzado En el 2021 Fue el segundo más alto En los últimos 10 años Además Más controles Para las importaciones Realizadas a través Del servicio de correo privado Denominado Courier La AFIP Modificó La normativa Que regula Este canal Utilizado para el ingreso De mercaderías Al país por avión Dando la explicación De que de esta forma Se restringe la posibilidad De realizar maniobras Fraudulentas La resolución General de AFIP 5190 del 2022 Especifica Que el límite establecido Para un mismo destinatario Se fija en 3000 dólares 50 kilos Y 3 unidades iguales De la misma especie Y regirá Por cada vuelo Actualmente El régimen de pequeños Envíos personales Sin fin comercial Establecía Hasta 5 envíos anuales En tanto Y para los que tenían Fines comerciales No regían Un máximo Anual Alguno Según los funcionarios La norma Busca evitar Conductas distorsivas Y abusivas De ciertos importadores Que violan El espíritu del régimen A mi modo de ver Lo que la AFIP Busca Es resguardar Los pocos dólares Que le quedan Al banco central Esto fue El panorama Del comercio internacional De esta semana Muy bien Yo en el pared Les mandamos saludos A todo el equipo De Somos Pymes Gracias por traernos Información valiosa Para la PYME Alejandro ¿Te parece algún breve De parques más Compartimos en este momento? Cómo no Con noticias Del Parque Industrial De Paraná Donde la Asociación de Empresas Del Parque Industrial De Paraná Aprobó la erradicación De cuatro nuevas empresas Y cuatro exenciones Expositivas Nuevas obviamente Para estas empresas Ya que desde la asociación Plantearon la necesidad De incorporar Nuevos predios Para dar respuesta A las demandas De empresas instaladas Y las que están En lista Para erradicarse Muy bien Y yo te voy a llevar Y la voy a llevar A Silvina Y a toda nuestra audiencia A Mar del Plata Porque también Firmaron un contrato Para la instalación De la empresa alimenticia Lam Weston Que invertirá Doscientos millones De dólares Y también En este parque Celebran Que la obra De circunvalación Unirá el puerto Con el parque Mar Platense Ahí Mi lugar Mi ciudad Por supuesto Por cierto En materia laboral El parque industrial De Mar del Plata Silvina Es muy Muy organizado Muy activo Promueve mucho Todas las cuestiones laborales Muy interesante Todo el trabajo que hacen Así es Y está bueno Que lo hayas destacado Sí Con los empresarios Que están ahí Por supuesto Sí El otro día Estuve hablando Con su nuevo presidente Actual En realidad Hace un año Que está Chevalier Hablando En otra emisora Sobre Sobre su empresa Y la verdad Que sumamente Importante Todo Cómo se está Desarrollando El parque Bueno En La Rioja También En el parque industrial De La Rioja Se creó la necesidad De más vuelos A raíz De la erradicación De la empresa De confección textil Jorge Mar Y evidentemente Quieren promover La conexión De La Rioja Con otras provincias Para fomentar También La erradicación Y el comercio Y bueno Ahora sí Si les parece Ya vamos A volver Al tema De eje De este programa Que tiene que ver Con parques industriales Y cuestiones De empleo seguro Ya tenemos En línea Andrea Avila Presidenta De la Cámara De Agencias Privadas De Empleo Buenas tardes Andrea Lía Gelfi Te saluda Hola Buenas tardes Lía Muchas gracias Un placer Estar acá Con vos Gracias Bienvenidas A Conexión Parques Bueno Andrea CAPE Hace muy poco Que se está Presentando Digamos En sociedad Así que Me gustaría Que le cuentes A nuestra audiencia Qué es CAPE Y en qué eje Se está trabajando Bueno Como bien La mencionaste CAPE Es la Cámara Argentina Privada De Empleo Somos Organizaciones Que trabajamos En diferentes rubros Pero todos Relacionados Con el desarrollo Del talento De la empleabilidad De la vinculación De una forma moderna Entre la oferta Y la demanda De empleo De trabajo Trabajamos O brindamos servicios Para la competitividad De las empresas Y en todo el país Tenemos mensualmente Contratados A través de las empresas Que están afiliadas A nuestra Cámara Más de 50.000 personas Y nuestro gran desafío Como Cámara Es poder Incidir En la generación De buenas prácticas Y de buenas políticas públicas En todo lo que es relacionado Al empleo Claro Y en relación Ya hemos hablado Digamos Fuera de De lo que es Este momento Sobre Las diferencias Que existen En la Argentina Versus otros países ¿Cuál es la brecha Que tendríamos En la que Empezar a trabajar Para Para que se genere Más empleo? Bueno Para que se genere Más empleo Este Necesitamos Trabajar En un En un mercado Laboral Que sea más dinámico ¿Cómo se logra Cómo se logra Ese dinamismo? ¿No? Que son en todas palabras Por ahí Lindas Pero En la práctica ¿Qué significa? Bueno No significan Quizás grandes Y profundas Reformas Laborales Pero sí Significa Tener Seguridad Jurídica Significa Dar lugar A las nuevas Formas Que los jóvenes En las cuales Quieren trabajar Y cómo quieren Trabajar Significa Poder Pensar En las pymes Y en las necesidades Específicas Que tienen Para poder Desarrollarse En sus negocios Hoy Una gran empresa Y una pyme Tienen los mismos requisitos Para poder En general Para más allá De beneficios particulares Para poder emplear Y para todas Las cuestiones Que tienen que cumplimentar Pensamos en el trabajo Hoy en nuestro país Como un trabajo Que es de por vida Cuando hoy Las milenials Y las centenias Cambian de trabajo En forma Permanente Y buscan Nuevas experiencias Y buscan Desarrollar Sus carreras De manera distinta Entonces creo Que tenemos desafíos Que pasan Desde Desde El marco Legislativo También Combatir la industria De juicio Pasando por La formación De nuestros jóvenes Y cómo poder Incluirlos Laboralmente Y el rol Del trabajo Eventual En esta misión ¿Cuál es? Mirá Para que vos Tengas una idea Para compartir Con la audiencia Más que vos Exacto Tenemos Tenemos A nivel En Argentina En este momento El personal Eventual Sobre toda la población Económicamente activa Es decir Todos aquellos Que queremos trabajar Es solamente Del 0,3% Cuando en países Desarrollados Que tienen sistemas Parecidos a los nuestros No estoy hablando Por ahí Que uno puede compararse Con un paisajón Sino con Países latinos El promedio De un De un mercado Laboral Dinámico Hace que haya empleo Eventual Aproximadamente En un 2% Del total De la población Económicamente activa ¿Qué favorece El personal Eventual? Y bueno Favorece Lo digo Lo digo fácil Para una Una empresa ¿No? Para que uno Gente Que está viendo Cuando una empresa Empieza a crecer Y no está seguro De que ese crecimiento Va a ser estable La contratación De personal Eventual Le permite Generar Más líneas De producción Incorporar Personal Hasta que ve Que su desarrollo A continuación Va a seguir Y luego Lo que ocurre Es que Un altísimo Porcentaje Del personal Eventual Termina siendo Contratado Efectivo Por las empresas Que lo contratan ¿Qué otra Cuestión puede favorecer? Bueno Empresas que están En desarrollo O empresas Pymes Que no tienen Toda la estructura Necesaria Para hacer el proceso De reclutamiento De selección Buscan nuestros servicios Para poder hacer Todo ese proceso Y para focalizarse En lo que ellas Saben hacer Que será el producto O el servicio En el cual Están Están vendiendo Somos como un área De recursos Humanos De Pymes Claro Y no es que Reemplaza El trabajo Estable Sino que es Una puerta De entrada Para el trabajo Estable Por lo que Estás diciendo No es un Reemplazo De trabajo Estable Es una modalidad Que da Pie Por ejemplo Un joven Un joven Que sale Que sale A trabajar Donde le impiden Antecedentes Y formación Y no puede tener Un currículum Con antecedentes Y formación Porque no ha Trabajado Nuestra actividad En lo referente Al personal eventual Es un puente Al primer empleo Muchos jóvenes Consiguen su primer Trabajo Y van sumando Experiencias Haciendo experiencias Eventuales Hasta poder conseguir Su trabajo Permanente Pero hoy también Tenemos que Perpuntarnos Con todo este cambio De la pandemia Lía Si realmente Los jóvenes Quieren tener Un trabajo Permanente Es verdad No estoy hablando De la modalidad Legal Sino estoy hablando Del concepto De vida Que tenemos Que tener en cuenta También Sí Porque además Yo también Te quería preguntar Que Después de la pandemia También cambió La forma Y la concepción Del trabajo Con esta cuestión De la virtualidad Y lo híbrido Ahora Nuestra audiencia Que son los parques Industriales Que la mayoría De su personal En realidad No puede Trabajar en la virtualidad ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que está pasando En ese sector Y cómo ves A los parques Industriales En relación A una entidad Como ustedes? ¿Qué cuestiones Podrían Abordarse? La industria Nunca paró Nunca paró Y habemos Miles de artículos Relacionados A aquellos pocos Solamente un 30% De las personas Que trabajamos En nuestro país Podemos hacer trabajo En home office O híbrido El 70% Tiene que ir a trabajar A una industria A producir Entonces ¿Qué efecto Se ve Post pandémico En los parques Industriales Que es específicamente Tu foco? Bueno Primero hay un desafío Donde Lo que antes eran Las reglas Para todos Por igual Hoy por ahí Las reglas Empiezan a ser Diferentes No es lo mismo El que está trabajando En línea de producción Que el que está trabajando En la parte de administración De una industria Esto que suena Como algo Lógico Y entendible Cuando hay que implementarlo Dentro de una empresa No es sencillo Porque Genera tensión Genera Un proceso Donde las empresas Tienen que buscar Cuál es el nuevo El nuevo equilibrio También Hay un incremento Real de la rotación ¿Por qué? Porque las personas Están Mucho más ligadas No se tienen que ir a trabajar A una industria Sí o no Porque lo hacen Sino A cuál es el trabajo Que mejor le permite Realizar su vida personal Y eso Esto parece Como un eje troncal En todas las encuestas Y reportes Que puede haber En el mercado ¿No? Entonces Ahí también Hay un desafío De cómo Esta mayor rotación Impacta en las industrias Porque los jóvenes En los milenios Incentenios Buscan nuevas oportunidades Cómo se hace El proceso De aprendizaje Nuevo en la industria Dentro del parque industrial También se produce Algo que es positivo Que es La reempleabilidad ¿No? Cuando el trabajador Puede tener Dentro del mismo parque industrial Posibilidades de Encontrar un nuevo trabajo Claro E ir rotando ¿No? Pero eso también Tiene el efecto De impacto negativo Para las empresas Sí, sí, sí Sí, sí, así es Alejandro Andrea, buenas tardes Alejandro Winokur Un gusto Me quedé Por Alejandro Me quedé con un dato Que dijiste Y te quería preguntar ¿Por qué crees Que es tan bajo El porcentaje De trabajador eventual Contra la masa salarial formal? ¿Y qué causa encontrás? ¿O por qué? Sí, hoy en Argentina Tenemos este porcentaje Que es muy bajo A comparación de países Donde tienen mercados Laborales más dinámicos Está fundamentalmente En este momento Sesgado Por cuestiones reglamentarias Que podrían flexibilizarse Y que rápidamente Darían espacio A esta figura Que viene a generar Los efectos positivos Que antes comentábamos También Fundamentalmente relacionados A aspectos regulatorios Y a carga Que muchas veces Las empresas Que utilizan El servicio De personal eventual Tienen que llevar adelante Nosotros estamos convencidos Que con una mirada Más moderna De algunas reglamentaciones Sobre todo Que hacen a la carga De procesos administrativos Declaraciones juradas Toda la parte burocrática Podría fácilmente Impulsarse esta herramienta Que vuelvo a decir Produce impacto positivo No solamente en jóvenes Sino en mujeres Por ejemplo Que quieren resaltarse Después de ser madres En gente que ha dejado De trabajar por alguna razón Y quiere volver a buscar Un empleo Y reactivar su currículum Y sin ninguna duda También es una solución Para las empresas Cuando tienen que expandirse Cuando tienen que crecer O cuando no saben Qué es lo que va a pasar Y tienen un cierto grado De inseguridad Sobre cómo va a venir El futuro Y estoy Ok Estoy totalmente de acuerdo Entonces ¿Eso crees que Ayuda al empleo informal? Todo esto que estás diciendo No, ayuda A generar A generar más empleo informal 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 A un empleo formal Decente Digno Que permita A la persona Tener lo que a mí me gusta Llamar portabilidad De derechos sociales No importa en qué tipo De modalidad de trabajo Estés Sino que tengas Tus derechos sociales Cubiertos Esto me refiero A obra social Seguridad social ¿No? El soporte que toda Persona que trabaja Luego Luego necesita Y sin ninguna duda En países Donde la actividad Está Este Mucho más utilizada Produce una disminución Del empleo no registrado Entonces Creo que En lo que le decía Al inicio del día ¿No? Tenemos que pensar En un mercado laboral Que logre Dinamismo Que logre Activarse A partir de Nuevas Herramientas Una de ellas Es el personal eventual Andrea Última Una preguntita más La última Silvina Escarímbolo Acá Con nosotros Hola Silvina Hola Andrea ¿Cómo estás? Siguiendo esta línea Que mencionás Es importantísimo El tema de Presentar Proyectos legislativos En realidad Para que Existan nuevas modalidades Vinculadas Por ejemplo Y adaptación De esta nueva forma De vida En las organizaciones Dentro y fuera En la vida Que todos llevamos En pos que Regulen La vida que llevamos Porque Escuchándote En realidad Sumado a estas Resoluciones Burocráticas Que mencionabas Realmente existe Que desde el punto De vista legal Cuando se contrata El personal eventual El empleador De manera directa Tiene que probar Lo extraordinario De la contratación Entonces En esto que yo te venía Escuchando Andrea Este empleador Que utiliza esta modalidad Para saber Cómo será El desarrollo Del personal Y cuántos trabajadores Van necesitando En pos de esta Nueva empresa Que se abre El tema es que Cuando llega el momento De la legislación Actual Que es la que tenemos Porque al fin de cuentas Solo se trata De las reglas actuales Y hasta que no Hagamos nuevas Las reglas Que tenemos Del mercado En el caso De personal eventual Cuando estamos En contratación directa Necesitamos mostrar El factor extraordinario Y si no lo mostramos ¿Qué pasa? Bien la inseguridad jurídica La que menciona Andrea ¿Vos sabés Andrea Si hoy hay Proyectos legislativos O se está realizando Algún estudio En pos de Estas observaciones Que vos mencionás Con tu conocimiento Presentarlos En proyectos legislativos? Nosotros desde la Cámara Impulsamos Tanto El Poder Legislativo Como el Poder Ejecutivo Medidas Que Hagan A una mirada Más amplia De lo que es El personal Temporario Por supuesto Siempre con El cuidado Y el respeto De los derechos De los trabajadores Que en Argentina Tenemos una regulación Que es Moderna En relación A por ejemplo A lo que se llama Igual Pay O Pago Igualitario Que otros países De Europa Recién Están Llevando a cabo Hay cosas Que no hay que cambiar Hay cosas Que hay que conservar Pero si Hay que pensar En un mercado Laboral Que Tiene un dinamismo No solamente Puesto por las empresas Sino puesto por el mismo Trabajador Y si no somos Capaces de ver Que esta es la nueva realidad En la cual estamos operando En esta post pandemia Que ha acelerado Muchísimo El proceso de cambio La ley Como siempre Termina llegando Después que el hecho Se consuma Pero es necesario Que podamos salir Los ojos rápido Más allá De la actividad propia De personal eventual Porque hoy Los jóvenes No buscan El trabajo Para toda la vida Hoy los jóvenes Necesitan Y quieren estar Involucrados En proyectos Hoy los jóvenes Quieren tener Una experiencia En una industria En otra Y en otra más allá Para seguir Enriqueciendo Sus conocimientos Y sus posibilidades Y si no somos Capaces de ver esto Entramos en otro Gran problema Que es La escasez De talento La escasez De personas Al momento de contratar Ustedes que trabajan Con los parques Industriales Escucharán Amar una empresa Padecer la problemática De no encontrar La persona Que necesitan Para cubrir Tu puesto Exactamente Exactamente Entonces Ahí aparece El desafío Sin ninguna duda Que tenemos Como sociedad Como los gobernantes Los empresarios Cada uno En su rol Para generar Nuevas reglas De juego Que permitan Dar lugar A esta nueva Realidad Que vivimos hoy Y que necesita De Un mercado Laboral Que incluya Incluya Formalmente Incluya Con empleo Decente Y formal Muchísimas Gracias Andrea Clarísima Ha sido un placer Tenerte en Conexión Parques Y por supuesto Vamos a seguir Tratando estos temas Así que Tal vez En otro momento Volvemos A llamarte Muchísimas Gracias Muchas gracias A ustedes Que tengan buena tarde Hasta luego Igualmente Estábamos hablando Con Andrea Ávila Presidenta de CAPE Cámara de Agencias Privadas de Empleo Y muy bien Mucha información Mucha información Muy interesante Todo lo que Vamos generando También Los parques Industriales Se están reuniendo Esto último Que les comentaba Andrea ¿Cómo capacitar Y cómo hacer Alianzas Con las universidades Para poder Formar Al personal Que se necesita Y que pueda Realmente Tener un empleo Que le da Todo esto Esta seguridad De vida Que hablábamos Un último mensaje Silvina Y ya te despido En esta misma línea Tuya Y la que mencionaba Andrea Trabajo decente Es una denominación Que surge De la Organización Internacional Del Trabajo Y que engloba Lo que tiene que ver Con este piso De trabajo en blanco Con seguridad Con cuestiones De respeto De género Y diversidad Y con estas pautas Mínimas En la cultura Del trabajo Y para volver Al trabajo decente Y en pos de desarrollar Y dar más beneficios Siempre digo Que no podemos ir Al futuro Con 40% De informalidad Entonces El trabajo decente No es para algunos El trabajo decente Como sociedad Tiene que ser para todos Y todos tenemos Que bregar por eso Así es Así es Todas las patas Alejandro No, excelente Excelente lo que dice Y acuerdo también Con lo que decía Al cierre de la nota La normativa En muchos casos Colabora A que esto No se pueda corregir Entonces Necesitamos Como bien dijiste Proyectos nuevos Propuestas nuevas De modificación Para generar Y para fomentar esto El trabajo formal Para todo el mundo Alejandro Antes que termine El programa Quiero aprovechar Para Bueno En realidad Esto Tendrías que decirlo vos Para invitar A un evento Me llegó la invitación De Newmark Un evento Que es el próximo jueves 26 a las 10 Una visión disruptiva Del real estate Una charla para repensar El real estate Hoy presentamos Nuestra nueva forma De ver Y analizar El mercado ¿Tengo que agregar algo? Si querés Si no Ya lo dije Ya lo dijiste Pero la idea Es a contar Todos los cambios Que se vienen dando Desde la visión Del real estate Ya no es el real estate Hace rato Que dejó de ser Una mera transacción ¿No es cierto? O sea De alquiler De compra-venta Hoy El valor agregado Que deben dar Las empresas De real estate Es completamente distinto Los servicios Y los niveles De la profundidad En los servicios Y la consultoría Es completamente distinto De eso vamos a hablar De eso se va a hablar Perfecto Supongo que a través De las redes sociales Se pueden inscribir Los que no están inscritos En el mailing De Newmark Así que ya cerramos El programa Mandamos felicitaciones A Jorge Sobarzo Titular de Cutral Argentina Que es el nuevo Presidente Del Parque Industrial De Olavarría Y al Parque Industrial De Alver En Santa Fe También felicitaciones Porque cumplieron Las bodas de oro Así nos despedimos Hasta el próximo jueves Vamos a hablar Seguir con el tema Seguridad Pero seguridad Económica En los parques industriales Buena semana Para todos Gracias Silvina Gracias Alejandro Y hasta el próximo jueves Hasta la próxima Gracias Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Adrián Marcado Presenta Expo Escobar 2022 Del 9 al 11 de junio En el predio floral Sector productivo Industrial y comercial No te pierdas La segunda edición Del evento de negocios Más grande del país Organiza Escobar Municipio Invita Adrián Mercado Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad A través de la agilidad De la agilidad El maestro Unión de la agilidad A través de la agilidad Minayú Gracias por ver el video.